Adelante Listo, ya puede hablar Sí, muchas gracias, buenos días a todos, bienvenidos Vamos a tocar aquí un tema que es como uno de los fundamentos de la maestría en Cocina de Vanguardia precisamente que es el posgrado que yo dirijo en la Universidad Vasco de Quiroga aquí en Morelia y es un tema digamos que se toca a profundidad en distintos aspectos en algunos programas educativos pero que pues de alguna manera nos compete a todos los que estamos relacionados en cualquier punto con esta área y ese es el tema de la identidad culinaria que de alguna forma en algún momento estuvo abandonado dentro de la vanguardia restaurantera pero que poco a poco se ha ido arropando hasta el punto de que actualmente es la principal digamos fuente de elementos que conforman toda la vanguardia no solo nacional sino mundial entonces ojalá que les guste el tema y que sea de su interés y pues ya saben al final cualquier pregunta que tengan, comentario aquí los estamos recibiendo a través del chat entonces podemos avanzar por favor ahí a la primera diapositiva Sí, claro Gracias Me avanzan uno ahí por favor Sí, está un poquito lento pero en eso estamos un momentito Ok, sí, gracias Bueno, les voy contando Ah, ya está por ahí, gracias Entonces cuando hablamos de identidad culinaria con identidad nos referimos a todos aquellos elementos o razones de ser, objetos, formas, tradiciones, personas mismas o cualquier cosa cultural que en su conjunto o de manera individual nos hagan sentir identificados con algún lugar con alguna cultura con alguna civilización con algún contexto Entonces al hablar de identidad culinaria precisamente son todos aquellos elementos de la cocina en relación al acto de comer y de cocinar que nos hacen sentirnos identificados como mexicanos Es decir, todos esos elementos nos forman de alguna manera una unidad como mexicanos y eso crea que nosotros podamos sentir la necesidad de poder proteger este patrimonio culinario y además de exponerlo o sea, protegerlo, defenderlo pero también exponerlo y esas, digamos, son los pilares de una de las principales ramas de la vanguardia culinaria actual y entonces vamos a ver cómo es que se forma este patrimonio cómo es que se forman estos elementos para podernos definir o para poder singularizarnos con respecto a otros lugares Hablando entonces de cocina lo primero que tenemos que entender o tratar de explicar es de que los recursos que nosotros utilizamos para comer es decir, de donde nosotros obtenemos energía que para eso es, digamos, como el principal objetivo de alimentarnos obtener energía de estos alimentos lo primero que hay que entender es que estos alimentos que vamos a consumir en algún momento estuvieron vivos todo lo que nosotros comemos en algún punto estuvo vivo sean plantas, sean animales, hongos, algas o lo que sea siempre tuvo vida al momento de que este ser vivo obtiene energía al igual que nosotros de su alimento pues nosotros obtenemos lo que ellos obtuvieron durante toda su vida y lo que han ido generando de esa manera obtenemos la energía para poder vivir a partir de la alimentación entonces sabiendo que los elementos que vamos a consumir a manera de alimento en algún momento estuvieron vivos pues nos va a dar la primera digamos característica que nos hace singulares a cualquiera a cualquiera de los pueblos si empezamos a hablar de las primeras civilizaciones que se que se forman en el mundo todas lo primero que buscaron fue obviamente un lugar donde hubiera abundante agua por eso las civilizaciones las primeras estaban siempre como cercanas a ríos grandes o a fuentes de agua grande porque de esa manera pues podían tener además de este de este producto que es el agua toda la la fuente de alimentación plantas plantas y animales y hongos principalmente este cerca de estos lugares por lo tanto estos seres vivos van a depender del ecosistema en el que habiten al depender de este ecosistema van a tener características diferentes y eso forma ya a partir de ahí una singularidad al momento de hablar de alimentación cómo nos referimos o a qué nos referimos con esto que por ejemplo un ejemplo muy claro es la parte de los cereales los cereales siempre ha sido uno de los alimentos fundamentales de las civilizaciones porque son productos que aportan mucha mucha energía mucho nutriente energético principalmente carbohidratos y en algunos casos proteína y principalmente de que se pueden conservar durante mucho tiempo entonces al ser productos que pueden durar mucho y aportan mucho pues van a ser una de las bases de todas las civilizaciones si hablamos del continente europeo y africano principalmente es el trigo si hablamos del continente asiático principalmente es el arroz y hablando de nosotros en América principalmente es el maíz entonces debido a que el cereal digamos en primera instancia forma esa base de la alimentación y hablando de lo que estábamos comentando de que los alimentos que consumimos son o son o fueron en algún momento seres vivos pues entonces aquí ya tenemos una separación de acuerdo al clima y a los ecosistemas distintos de estos continentes ya tenemos una división de cereales que en este caso pues sería el maíz el trigo y el arroz principalmente a partir de ahí podemos ya ejemplificar que cada civilización de acuerdo a donde viva va a tener distintos alimentos a su disposición en algunos lugares va a haber diferentes tipos de pescados que en otro en algunos lugares va a haber plantas que no hay en otros lugares y eso ya nos hace singulares entonces a partir de ahí empieza a haber una división de los pueblos en cuanto a lo que comen a partir de ahí empiezan dos cosas una parte que es el factor hedónico es decir el placer que involucra tanto el acto de comer como el acto de cocinar porque nosotros no nos alimentamos únicamente por necesidad fisiológica si esto fuera así pues no habría necesidad de carreras como la que yo me dedico que somos gastrónomos entonces si el ser humano se alimentara únicamente para satisfacer sus necesidades fisiológicas de obtención de energía no habría necesidad de restaurantes o de servicios de alimentos de ningún tipo porque esto básicamente se trata del placer de comer el placer de cocinar y todo lo que conlleva la convivencia humana entonces al haber este factor hedónico ya podemos hablar de más divisiones ¿por qué? porque va va a involucrarse las razones que tenga cada pueblo para sentir ese placer es decir en algunos lados van a sentir placer por hacer alguna cosa que en otros lados no con el alimento me refiero entonces si en alguna cultura digamos como la cultura mexicana en México estamos muy acostumbrados a que nuestra comida sea fuerte de sabor y que tenga mucha mucha humedad entonces cuando nosotros probamos cocina por ejemplo de Inglaterra nos parece horrible porque se nos hace muy seca entonces para un inglés cuando prueba cocina mexicana pues hasta miedo le va a dar porque por el picante por tanta humedad entonces por la sobrecocción de los productos entonces cada cultura va a tener así sus ciertos digamos parámetros de lo que le provoca placer y ese tipo de placer obviamente se va a transmitir de generación en generación y van a las generaciones nuevas van a buscar lo que a las generaciones anteriores le establecieron como parámetros de placer al momento de cocinar y al momento de comer entonces de esa manera tenemos otra división más además que al ya haber mencionado que todos estos seres que nos estamos consumiendo que nos están sirviendo como fuente de alimentación en algún momento estuvieron vivos entonces ellos también son parte de la línea evolutiva es decir que estos productos también van evolucionando así como nosotros lo hemos ido haciendo en el caso de los alimentos los alimentos han logrado una evolución mucho más avanzada porque hemos tenido que ver los humanos en esta parte en muchas prácticas de agricultura de producción de alimentos de ganadería de toda esta parte que se dedica a la producción tanto de animales como plantas se ha obviamente metido algún proceso artificial que haga que cambie la parte fundamental la esencia de estos seres y de esa manera han logrado una evolución distinta y esa evolución que se ha digamos limitado a las necesidades y a los placeres del humano que lo consume entonces pero al hablar de esto tenemos también otra división más ¿por qué? porque estos seres van a van a sufrir o van a van a tener estos cambios de acuerdo a lo que nosotros tengamos en mente o tengamos en cultura y además a lo que el clima en sí se refiera uno de los ejemplos más claros de esto es el arroz el arroz hay en todo el mundo actualmente pero los arroces han sufrido modificaciones que se adaptan a la cultura y al clima y a todo lo que tenga que ver con donde crece este producto por ejemplo los arroces originarios de Asia que son los que se mantienen en esa parte en la parte de Japón Corea tenemos arroces gorditos chiquitos y gorditos y que tienen bastante amilasa que tienen una producción de almidón más grande que logran esa consistencia semipegajosa que se utilizan para consumir en frío por ejemplo a diferencia de un arroz que ya se produce en México que por ejemplo es un grano más largo es un grano que absorbe más salsa es un grano que necesita tener una cocción más agresiva para poder estar suelto porque nosotros lo consumimos así otra diferencia sería el arroz italiano los arroces arborio el arroz carnaroli que son los que utilizan los italianos para risotto que sería como un punto medio entre el gordito de Japón y el más largo de acá de México arroces más más delgados como los que se usan en Medio Oriente donde se utilizan más para frituras entonces a pesar de que todo eso es arroz pues ese arroz ha logrado variedades o sea variedades de la misma especie que se van dando a lo largo de los años bajo la evolución propia de la especie o por la intervención del humano eso también nos nos da más más gama de esta separación o esta singularidad de elementos que conforman pues nuestro patrimonio nuestro bagaje cultural alimenticio por lo tanto estos tres puntos que marcamos aquí pues nos van dando en primera instancia ya una separación muy grande la diferencia de productos que crecen en un lugar la manera en que los tratamos por placer o por producción y la evolución y adaptación que tiene cada una de estas especies a nuestro entorno entonces a partir de ahí ya nosotros nos empezamos a singularizar con productos distintos además de eso la manipulación de los productos en cada uno de los lugares en cada cultura nos va a dar aún más una separación de esta parte cultural como por ejemplo el uso de los morteros los morteros que aquí en México tenemos el propio que llamamos con el nombre náhuatl de molcajete estos molcajetes o morteros se utilizan principalmente para emulsionar los aceites o las grasas contenidas en las semillas entonces los pueblos que crecieron con mortero es precisamente porque tenían la necesidad de fusionar aceites de semillas y entonces las culturas donde más semillas hay pues son las que van a tener este tipo de utensilios como por ejemplo las de prácticamente toda América y las de Oriente Medio que es donde más había una concentración de consumo de semillas entonces a pesar de que no hubo una convivencia entre por ejemplo México o bueno la antigua Mesamérica y la parte de Medio Oriente coinciden en la utilización de este utensilio que es el mortero para generar sabores propios o mejores óptimos de las semillas de los aceites de semillas entonces de acuerdo a los utensilios que se vayan desarrollando en cada región y también a las técnicas que desarrollen en cada región se va a dar una singularidad aún más más grande el tema por ejemplo de la barbacoa la barbacoa que es una técnica de cocción que se trata de un horneado en un hoyo en el piso este tipo de técnica la podemos observar en muchas muchas culturas a lo largo del mundo pero en todas es de una manera distinta porque fue como cada pueblo la fue desarrollando de acuerdo a sus medios en el caso de México tenemos esa muy marcada que es en el centro del país la barbacoa y en el sur del país los pibil la técnica del pip entonces este tipo de técnicas nos van poco a poco generando una amplitud de patrimonio culinario propio hay técnicas que de repente se adoptan que un pueblo genera y que después otro pueblo lo adopta y le produce cambios precisamente por lo que comentábamos la parte hedónica uno de ellos que todos nosotros con el que todos nosotros convivimos es el tema de las carnitas en las carnitas es un derivado de una técnica francesa que se conoce como confit el confit se trata de una técnica de conservación donde un producto cárnico se cubre en su totalidad con su propia grasa para conservarlo porque con esta capa de grasa los microorganismos patógenos no se pueden acercar o no pueden penetrar entonces se produce una conservación del alimento esta técnica llega a México a más o menos en 1535 por la obra de Vasco de Quiroga y se se adopta de tal manera sobre todo en el estado de Michoacán que hoy en día es uno de sus protagonistas del patrimonio culinario es decir las carnitas en Michoacán es uno de los elementos más importantes más emblemáticos del estado y surge a partir del confit entonces lo que en esta parte de Europa servía para conservar en esta parte de América nos está sirviendo como un protagonismo culinario como uno de los platillos más importantes a pesar de que la técnica es la misma las funciones ya no son las mismas los objetivos no son los mismos y obviamente el consumo cambia entonces eso nos da todavía una singularidad más grande y eso es el último punto que está aquí marcado que es la conceptualización intelectual y técnica es decir la manera en la que yo concibo los elementos que estoy tratando y cómo se los muestro al mundo cómo los expongo y aunque en la mayoría de los casos es de manera inconsciente se forma poco a poco ese elemento que va a formar una parte fuertísima en el patrimonio culinario de un lugar y nos va a dar más singularidad a cada uno de los pueblos entonces estos son los puntos principales por los cuales una cultura una civilización un pueblo pueda singularizarse pueda trabajar de forma independiente con su comida con respecto a los pueblos de al lado y eso en conjunto le llamamos patrimonio culinario patrimonio es una palabra que utilizamos para todos aquellos elementos que vamos a transmitir a la generación siguiente es decir la herencia entonces cuando hablamos de aspectos culturales normalmente en vez de llamarle una herencia cultural le llamamos un patrimonio cultural entonces cuando hablamos de patrimonio culinario nos referimos a los elementos culturales con respecto a la alimentación que vamos a transmitirle a la generación siguiente y que en su conjunto nos dan un valor de identidad es decir que todos estos elementos nos forman en este caso como mexicanos o como michoacanos si lo queremos ver en un círculo más más cerrado entonces de eso se trata la identidad culinaria funciona si funciona y sobre todo en cocinas o en culturas que tienen una cocina muy muy importante en su modo tradicional como es el caso de méxico incluso en todo el mundo por ejemplo si si mencionan un taco al mencionar un taco ya se se de manera inmediata de manera así este instintiva se da por hecho que es algo mexicano sí porque el taco pues ha sido nuestra bandera internacional en el aspecto de la cocina por lo tanto en países tan importantes en su gastronomía tradicional como es el caso de méxico nosotros podemos identificarnos ante el resto del mundo con nuestra comida como es el caso de los tacos hay digamos intervenciones que han sido negativas para nuestra identidad culinaria como es el caso de los nachos como es el caso del del chili como es el caso de los típicos este frijoles tejanos de toda esa cocina Tex-Mex que en realidad no nos define como mexicanos pero que el resto del mundo piensa que sí entonces ese ha sido una de las de las digamos de los paradigmas más importantes que se han logrado vencer en los últimos 10 años porque de 10 años para atrás la gente pensaba que los tacos en México eran como los Taco Bell que eran estas tortillas que parecían tostadas dobladas y el relleno con mayonesa y lechuga y ahora la apertura la globalización de la cocina y sobre todo la gran presencia de la cocina tradicional en los restaurantes importantes del mundo han logrado que el mundo observe cómo es realmente la cocina de México de la misma forma una de las culturas con más importancia en su cocina tradicional es China sin embargo en China nosotros cuando pensamos en cocina china pensamos en ese tipo de menús que se popularizaron muchísimo en Mexicali después en Tijuana y después se pasaron al resto del mundo y que ahorita al resto del país y que ahora tenemos en todos lados que son esos buffets de chinos pero ya cuando hablamos de una cocina real de la cultura china pues nos damos cuenta de la inmensidad de la misma le pasó lo mismo a los peruanos a los españoles entonces actualmente el mundo ha empezado a voltear disculpe doctor que lo interrumpa va a querer que vaya avanzando diapositivas que me vaya usted indicando en qué momento por favor si yo te lo marco ahorita te aviso para pasar a la siguiente entonces como mencionamos las culturas que son muy amplias han podido empezar a mostrar su cocina al mundo y de esa manera es que el mundo se ha empezado a enfocar en la parte de la identidad culinaria de cada pueblo entonces hasta ahorita lo que tenemos es cómo se forma la identidad cuáles son los elementos que la forman de qué se trata la identidad culinaria y por qué el mundo ha estado empezando a voltear entonces pasamos ahora a la diapositiva siguiente por favor hablábamos del tema del patrimonio culinario uno de los riesgos o de los problemas más grandes que ha habido con el patrimonio culinario es decir con la herencia cultural de la cocina es la parte de la cotidianeidad o cotidianeidad que provoca el olvido de la misma es decir nosotros nos acostumbramos tanto a nuestra propia cultura nuestra propia alimentación que se olvida el registro se olvida el exponer porque para nosotros es tan normal que pensamos que va a durar para siempre en muchos casos ha pasado que algunas familias en los pueblos se acuerdan todos del mole que hacía la señora tal y que ya nadie se lo aprendió a la señora porque como era tan normal que la señora hiciera ese mole nadie se preocupó porque algún día la señora no iba a estar entonces el día que la señora no estuvo ya nadie le copió la receta o le copió la técnica y ese mole quedó en el olvido entonces de esa manera es como ha desaparecido mucho mucho del patrimonio culinario de lugares como México y es uno de los principales peligros por eso la importancia de que la vanguardia culinaria actual esté mirando al patrimonio culinario de los pueblos y a su identidad culinaria pues eso nos da esa fuerza para poder empezar a buscar estos rescates en muchos lugares hablan de que la palabra rescate es un término como muy exagerado ¿verdad? pero en algunos puntos en algunos casos nos hemos dado cuenta que no es así ¿por qué? porque hay muchos elementos de los patrimonios culinarios que sí necesitan realmente un rescate y ese rescate se debe precisamente a esta la parte de la cotidianidad esto también nos da la otra parte que es la falta de registro muchas veces como es en muchos pueblos los contenidos los elementos de este patrimonio culinario se pasan de generación en generación con las personas de la casa entonces se olvida también ese proceso de hacer un registro un registro digamos por escrito o un registro en algún lugar donde se pueda guardar se pueda proteger estos secretos digamos ¿no? también existe el caso de los celos la parte de que muchas personas desarrollan una receta desarrollan una técnica y después por celos o por otra cosa no se transmite en términos comerciales es muy común pues las recetas digamos secretas de algún negocio de comida que después no se pasa a ningún lado por temor a la competencia pero ese temor a la competencia pues nos da el peligro de que ese elemento del patrimonio pueda llegar en un momento a desaparecer entonces precisamente por eso hablamos de una necesidad de rescate y básicamente la vanguardia actual restaurantera pues nos ha dado puerta a que eso se proteja ¿no? ¿podemos pasar a la siguiente por favor? Entonces en algunos elementos que es necesario rescatar no rescatar bueno más bien mencionar en este caso de para entender cómo es que funciona la identidad culinaria en México de manera digamos resumida y express lo primero es la parte del Chile en la mayoría de los libros en la mayoría de los documentos y publicaciones que se refieren a los principales alimentos en la cultura alimenticia de México la mayoría mencionan al maíz como el principal elemento hay que tomar en cuenta que el maíz es el principal alimento no solo de México sino de toda América tanto para humanos como para animales el maíz es el principal pero al momento de una alimentación pero ya cuando hablamos de identidad ahí es donde vamos a chocar con el tema del maíz ¿por qué? porque en toda América se usa maíz de distintas formas sí pero en toda América hay maíz entonces no podemos definir a México a partir del maíz porque en todos lados hay esta parte pero el digamos el ingrediente que sí nos abandera es el Chile a pesar de que hay Chile también en toda América y en muchas partes de Asia ninguna cultura utiliza el Chile como se utiliza en México muchos extranjeros les cuesta trabajo entender cómo es que nosotros consumimos el Chile muchos extranjeros piensan que nosotros somos masoquistas que consumimos Chile para sentir que la boca nos quema nos arde me ha pasado cuando he ido a dar clases a otros países que me llevan cosas muy picantes en botellas o elaboraciones picantes que hacen ellos y como para que se las califique y cuando lo pruebo o sea es una cosa picante horrible ¿verdad? y como que piensan que a mí me va a gustar eso por ser mexicano entonces ese tipo de cosas al ser tan complicadas tan confusas para la cultura extranjera eso nos da una bandera muy grande al momento de hablar de identidad de México la manera de utilizar el Chile nosotros aquí en México sabemos que el Chile tiene que estar presente casi siempre pero siempre es a un nivel equilibrado donde no nos represente un picor ¿verdad? cuando queremos un picor extra sabemos que elementos lo tienen pero cuando nosotros hablamos de una birria cuando hablamos de un pozole que hablamos de unos chilaquiles que hablamos de unas enchiladas de un pambazo sabemos que aunque tenga tres o cuatro chiles no va a picar nada pues no lo vamos a consumir buscando picar la sensación de quemazón en la boca entonces ese tipo de cosas nos van a traer digamos elementos para poder fortalecer nuestra identidad y separarnos ante el resto del mundo la parte de la humedad es otro de los principales en México no comemos nada que no esté húmedo y la mayoría de las salsas en México están conformadas por lo menos o están integradas por un chile uno o más chiles entonces al haber presencia de estos chiles en las salsas y al ser la salsa el principal humidificador de cualquier alimento entonces vamos a tener mucha mucha presencia de salsas en nuestra cocina y esa presencia de salsas le va a dar una importancia gigante a la parte de la identidad también es necesario mencionar que las salsas en México no tienen una receta estándar por ejemplo pasa con salsas europeas como la bechamel como la mayonesa como la holandesa como la alemana la española que son recetas muy estandarizadas que se hacen igual siempre que siempre saben igual entonces de hecho en las escuelas se empieza normalmente con esas salsas porque son salsas que son básicas digamos para la cocina europea pero hablando de México va a pasar una cosa muy distinta porque si yo hago una salsa verde y yo voy con mi salsa verde con el vecino el vecino va a tener una salsa verde distinta y las dos van a estar buenas ¿verdad? y si hablamos de eso de un vecino a otro imagínense de una ciudad a otra de un estado a otro entonces en cada lugar vamos a tener salsas verdes distintas y todas van a estar bien y todas se llaman salsa verde entonces ¿por qué pasa eso? precisamente porque no hay una receta estándar y al no haber una receta estándar nos crea una cantidad impresionante de posibilidades y de contenido que es imposible acabárselo personas que se han dedicado toda su vida a la investigación gastronómica tradicional mexicana como Muñoz Urita como Diana Kennedy ellos ellos mismos se han dado cuenta que aún con patrocinadores tan grandes como los que ellos tuvieron como es el caso de La Ruz como es el caso de Club Atel ni con todo el dinero ni el patrocinio ni nada se puede llegar a conocer y entender toda la cocina de México porque a pesar de que México más bien sumando a que México es un país gigante en extensión geográfica la diversidad de climas la diversidad de culturas la diversidad de ingredientes es impresionante entonces eso lo hace tan complejo de abarcar que nos da una posibilidad todavía más gigante de tener un patrimonio pues fuertísimo por eso la cocina mexicana es tan fuerte y por eso nos puede crear esta sensación total de identidad la mejor pareja como mencionamos aquí para una para una salsa y una cocina y un platillo húmedo va a ser una tortilla porque la tortilla por sí sola aunque pueda parecer un ingrediente o un elemento seco un elemento neutro de sabores un elemento sencillo por así llamarlo le da una fuerza impresionante a cualquier comida húmeda y eso es algo también que es complicado de entender para el extranjero para nosotros suele ser hasta divertido ver a un extranjero tratándose de hacer un taco porque normalmente se les rompen se les humedecen de más se les caen le ponen como que no saben todavía el trato que se le da un taco y nosotros casi casi que nacemos con ese conocimiento y eso nos da más identidad aún cuando nosotros observamos un extranjero queriéndose hacer un taco queriendo comerse un taco a pesar de que para nosotros sea muy simple lo que mencionábamos de la cotidianidad para nosotros puede parecer muy simple hacer un taco y comerse un taco pero para el extranjero es todo un reto muchas veces un taco de de un clásico taco de carne de la calle que nosotros vamos al puesto y vemos ahí cuatro o cinco salsas y en muchas veces le ponemos dos o tres salsas al taco pero uno como mexicano sabe exactamente cuánta humedad le cabe a ese taco cuánta humedad aguanta para que no se me rompa de una manera entonces digamos inconsciente estamos haciendo muchísimos cálculos mentales para poder este definir cómo es que mi taco va a soportar esa humedad y nosotros consumimos el taco en su totalidad sin que se rompa para un extranjero es muy complicado entonces ese tipo de cosas para nosotros son tan cotidianas que ni las tomamos en cuenta hasta que vemos la realidad hasta que vemos nuestro super superpoder del control de los tacos al momento de morder un taco nosotros sabemos que lo que se la dé es la cabeza no el taco y el extranjero suele ladear el taco para que entre en la boca y se le cae todo entonces ese tipo de elementos a pesar de que puedan parecer graciosos al momento de analizarlos que pueda parecer hasta para producir memes son una realidad o sea son elementos que nos conforman una identidad y que poco a poco vamos nosotros entendiendo cuando nos metemos al tema y de los cuales nosotros podemos hacer que la gente los conozca a partir de la exposición y ampliar digamos la oferta de este tipo de elementos en la vanguardia restaurantera podemos pasar ahí a la que sigue por favor y a esto que estamos hablando le sumamos que para el mexicano el taco es omnipresente está en todos lados de manera digamos entera o de manera totalmente deconstruida de manera literal de manera figurada pero siempre hay una presencia de taco aquí en México como mencionamos aquí en la diapositiva tenemos tacos de todo y tacos de nada los clásicos tacos que no tienen nada dentro típico de tortillería para hacer una fila de cuando le dices a tu abuelita que ya tienes hambre pero todavía no está lo que está cocinando es típico una tortilla enrollada una tortilla con sal una tortilla con manteca en algunos lugares o los tacos que tienen de todo mezclado de todo entonces pasando entre ese punto de nada al todo hay infinidad de cosas que podemos tener en medio y para nosotros como le mencionábamos es tan cotidiano que lo vemos como algo como que como si no tuviera ninguna complicación pero la verdad es que si lo tiene es muy común también en la parte de la que mencionábamos de la humedad en México cuando hablamos de sopas es un concepto totalmente distinto al concepto de sopa de Europa al concepto de sopa de de oriente en las sopas en los menús digamos europeos clásicos son entraditas son platillos que sirven para digamos confortar poquito el estómago para para amortiguar el estómago a una comida un poquito más pesada y suelen ser este crema suelen ser potaje suelen ser este cosas ligeritas en poca cantidad que sirven de entradas a un menú normalmente en la oferta restaurantera digamos genérica que existe en nuestro país siempre que son por ejemplo todas aquellas banqueteras que hacen eventos para genéricos para para bodas para 15 años para graduaciones suele haber estas sopas en los menús típica crema de elote crema de espárragos crema de brócoli crema de poblano este tipo de concepciones europeas no conforman para nada la la cultura de méxico en méxico las sopas no perdón si me escuchan me salió aquí un botón de silenciado si ya se escucha doctor ok si este mencionaba que entonces la parte de las sopas en méxico son platos fuertes las sopas en méxico son pesadas tienen obviamente presencia de chiles tienen una presencia calórica impresionante como es el caso del pozole del churipo de la birria del mole de olla todas estas sopas son sopas pesadas y al ser sopas pesadas nuestra digamos nuestra especialidad en ese tema nos aportan la parte de la humedad pero a pesar de que una concepción extranjera pudiera pensar que en méxico al una sopa hacer un plato fuerte ahí no íbamos a involucrar una tortilla porque como verdad pero sin embargo si lo hacemos si tan así que existe pues la sopa de tortilla por ejemplo pero normalmente en cualquier tipo de sopa de este tipo tenemos como guarnición una tortilla ya sea enrollada ya sea fragmentado como sea tenemos siempre la presencia de los tacos y siempre la presencia de la humedad entonces esos son elementos que como les mencionaba forman parte de nuestro día a día forman parte de nuestra identidad y nos damos cuenta a veces hasta que analizamos el aspecto extranjero y todos esos temas son los que van conformando nuestra identidad culinaria hay aspectos también que son más emocionales o más psicológicos aquí quise mencionarles solamente uno a manera de ejemplo pero como es así como este hay muchísimos el tema del recalentado el recalentado por ejemplo es un digamos un un elemento tan normal tan cotidiano en nuestro día a día que pues ya se toma como por hecho hay que tomar en cuenta primero que la parte del recalentado en otras culturas es totalmente imposible no solamente porque porque no no se acostumbre sino porque la del tipo de comida no se presta para hacer eso como el caso de los típicos cortes de res por ejemplo que necesitan mantener un término adecuado para poderse consumir y que si lo cocinas de más o lo recalientas ya muchas veces ni siquiera es masticable en el caso de las pastas el caso de 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 muchos este sopas a base de de almidones de salsas en muchos casos la comida no se puede recalentar y en México muchas veces hasta hasta mencionamos que el recalentado sabe mejor ¿por qué? porque normalmente en la cocina mexicana los elementos proteicos es decir todas las las carnes se consumen sobre cocidas lo que buscamos es que estén suaves y que estén húmedas no nos importa el término entonces siendo que la humedad que le vamos a aportar esa carne no va a salir de la misma carne sino que va a salir de la salsa que le vamos a poner entonces podemos cocinarla todas las veces que sea y siempre va a estar húmeda entonces eso nos da una posibilidad de recalentado impresionante hay culturas pues donde también se puede hacer como la cocina española la cocina china donde sí se puede recalentar las cosas pero en México forma parte de del patrimonio culinario digamos normal pero a lo que yo mencionaba con temas emocionales o temas psicológicos son esa regresión culinaria ese segundo aire que nosotros tenemos al momento de comer un recalentado cuando nosotros nos referimos referimos a recalentado como ya mencionábamos ahorita muchas veces se menciona que es un que está mejor verdad que recalentado sabe mejor lo que pasa aquí es que primero vamos a tener una concentración más grande de sabores al momento de recalentar por un aspecto técnico que es la reducción es decir el producto va a perder va a evaporar agua y al evaporar agua va a concentrar el sabor de la salsa y eso va a hacer que el sabor sea mucho más mucho más complejo también vamos a tener en muchos casos la carne más sobrecocida todavía es decir más suave y al tenerlo así en muchos aspectos de textura nos puede resultar mejor pero tenemos dos dos elementos muy importantes a nivel psicológico uno es el tema de que la cocina mexicana suele ser compleja y larga de hacer entonces al ya no tener que cocinar o tener que pasar por todo ese proceso tan largo de cocciones de de hidratación de adobos de todo esto pues obviamente nos crea una descarga este física mental que nos crea esa sensación o esa ilusión de que está mucho mejor verdad pero lo que pasa es que no no estamos tan cansados de ver ese ese producto entonces cuando nosotros recalentamos por ejemplo un mole negro entonces al hacer ese mole negro se tuvieron que pasar ahí cinco o seis señoras cuatro o cinco días para poder hacer un mole negro de adeberas de esos de Oaxaca y y nosotros simplemente lo recalentamos en quince minutos tenemos todo ese poder de la de la primera vez pero sin la necesidad del trabajo sin la necesidad de toda esa actividad entonces eso nos da nos da esa sensación de de que está mejor y además la parte de que en muchos casos son los productos que recalentamos son productos que se utilizaron para alguna celebración alguna boda alguna fiesta de quince años algún lo que sea y lo que sobró normalmente lo guardamos en típicos botes como los que vemos aquí en pantalla este en congelador y el día que los recalentamos en muchas ocasiones tenemos esa regresión psicológica a ese momento es decir aunque estemos en casa haciéndonos un desayuno solos y probamos eso si de manera inconsciente tenemos una regresión aquel momento feliz familiar emotivo en el que habíamos probado por primera vez eso ese mismo platillo entonces ese tipo de elementos psicológicos y emocionales también son bien importantes al momento de ir construyendo una una exposición de la identidad culinaria de un lugar entonces dado que México está muy acostumbrado a sus recalentados ofrecer este tipo de experiencias a un cliente en cualquier tema comercial es es importante ¿sí? entonces ah por aquí me están saliendo los mensajitos muchas gracias por sus comentarios ahorita al final les damos lectura pero muchas gracias por lo que por lo que están comentando pasamos por ahí al siguiente por favor y les mencionaba de estos temas psicológicos en muchos casos los tomamos como como chistes pues ¿verdad? hasta para ese chiste ¿no? que un que un bote con yogurte en el congelador y lo sacamos y esa cochinita pibil nos regresa a la sensación de la boda de mi prima este pues es una sensación real entonces ese tipo de cosas son parte del análisis ¿no? del patrimonio culinario de un lugar hay una paradoja con la parte del desarrollo que muchos pueblos al momento de exponer sus aspectos culturales empiezan a desarrollarse de una forma este que es exponencial y de una forma que muchas veces es vertiginosa entonces al lograr un desarrollo y en muchos casos convertirse de una zona rural a una zona urbana gracias al desarrollo se empieza a perder precisamente ese aspecto cultural es decir una zona que se urbanizó empieza a dejar de consumir sus propios productos culturales entonces eso es lo que nos da esta paradoja si nosotros o si no bueno algún pueblo que se empieza a desarrollar gracias a su música gracias a su danza a sus cantos a su comida a sus artesanías o a cualquier cosa que se dedique en algún punto podría tener el peligro de dejar de producir eso mismo por la urbanización ¿sí? entonces al ser este un tema importante a tomar en cuenta pues nos da la posibilidad desde un inicio a mantener siempre este tipo de cuestiones vigentes el caso de la alimentación en el tema que nos toca hoy la comida estar siempre protegida con resguardo como mencionábamos cultural resguardo por escrito resguardo de pasarle las recetas a más personas pasar las técnicas a más personas pero sobre todo pues lo importante o lo que más a más gente llega que es la parte de la de la difusión comercial es decir más lugares que vendan ese producto nos va a dar poco a poco una incorporación del elemento al patrimonio cultural un ejemplo de estas dos cuestiones el primer ejemplo es Pátzcuaro Pátzcuaro al ser una zona digamos en algún punto rural y que poco a poco se ha convertido en una zona más urbanizada pero que mantiene todas sus tradiciones de algún momento de algún modo ahí ¿por qué? pues porque son gracias a esas tradiciones que es que la gente los visita que tienen mucho turismo que tienen mucho comercio que tienen todo esto entonces eso da la posibilidad de poder mantener todas estas cuestiones incluyendo la parte de la alimentación y del otro tema que mencionábamos el tema de la de la torta de gelatina que es un elemento que surgió hace no mucho también en Pátzcuaro y que este poco a poco se ha convertido en parte de lo que buscan los turistas entonces al convertirse en eso la difusión comercial de en este caso de Pátzcuaro han logrado que esta torta de gelatina que para muchos parecería este algo una aberración se ha convertido poco a poco en uno de los elementos principales para la venta para el turismo para toda esta parte de la difusión culinaria de este lugar entonces no sería raro que en unos años se esté convirtiendo en una de las de los elementos como ya tradicionales de la cocina michoacana quizás en un momento así surgió la guajolota la guacamaya este tipo de tortas que también son muy singulares la torta de tostada que de repente empezaba de un modo muy singular y que ahorita ya es uno de los elementos del patrimonio culinario de michoacán entonces esas dos cuestiones pues son parte de los elementos que tenemos que tener como en consideración y siempre en la mira al momento del desarrollo culinario el desarrollo cultural de cualquier este patrimonio ya sea para identidad sea para para fomento comercial o para lo que sea si podemos pasar ahí a la a la siguiente por favor ok entonces ahorita lo que vamos a analizar es una es la forma en la que han evolucionado la vanguardia culinaria en el mundo restaurantero cuando hablamos de vanguardia la palabra vanguardia viene de un término militar que se refiere a los que iban este cuidando la delantera si o sea van viene de avante de adelante y guardia pues de de proteger entonces la vanguardia eran aquellos aquellos este pelotones por así llamarlo que estaban encargados de proteger la parte delantera de un ejército ese término se empieza a utilizar en todos los aspectos digamos de manera coloquial y a manera profesional para referirnos a todas aquellas cosas aquellas cuestiones elementos objetos que que están en la en el top digamos que están hasta arriba que están de moda que están es lo más presente entonces cuando hablamos de vanguardia nos referimos precisamente a todos los elementos que están ahorita en tendencia en moda en hasta arriba y entonces vanguardia culinaria precisamente es eso lo que están vendiendo lo que están trabajando los restaurantes más importantes del mundo las listas de popularidad restaurantera todas las empresas banqueteras los casinos cruceros cines y demás bares demás unidades productivas de alimentos y bebidas por lo tanto vamos a hacer como un recorrido breve de cómo han ido evolucionando estos estas tendencias vamos a tomar como ejemplo un plato o una elaboración que aquí todos nosotros conocemos muy bien que es el mole el mole es yo creo para todos los que nos dedicamos a la gastronomía de manera profesional vamos a coincidir en que el mole es la elaboración más compleja que existe en México tanto por su diversidad sus múltiples modos o técnicas de elaboración posibles las aplicaciones que tiene los ingredientes que usa es un plato una elaboración muy barroca pero es muy este muy compleja y que da ese mexicanismo pues entonces el mole en todas sus variantes es digamos el plato como principal y vamos a utilizarlo aquí de ejemplo primero aquí tenemos la cocina tradicional la cocina tradicional funciona precisamente como su como lo que acabamos de decir para que funcione si es decir es un es un elemento funcional totalmente cuál es la función de este plato alimentar este obviamente disfrutar el plato pero simplemente es una comida casual si la cocina tradicional se compone normalmente de un elemento principal y una o dos guarniciones que están este acopladas a la cultura del pueblo donde se está elaborando sin tomar en cuenta aspectos nutricionales ni estéticos ni visuales ni nada simplemente lo que es que se adapte a la cultura entonces en este caso tenemos ahí el ejemplo un mole con una pieza de pollo y una guarnición de arroz es decir este este tema de la cocina tradicional o el montaje tradicional se refiere a lo que yo montaría en un plato si yo voy a comer en mi casa yo solo si no no lo estoy vendiendo no estoy promoviendo no estoy en una masterclass ni nada estoy simplemente yo en mi casa comiendo o si voy a una cocina económica una fonda un lugar así donde la comida es realmente nada más funcional es para alimentar a alguien que va de pasada en muchos casos ni siquiera hay una sobremesa es decir es algo muy muy funcional en este caso pues tenemos estos elementos ya a nivel digamos de una evaluación profesional de lo que estamos viendo aquí nos vamos a encontrar con muchos muchos errores por así llamarlo entre comillas entre comillas ¿por qué? porque como es algo muy tradicional y es algo parte de la cultura de muchos pueblos pues no le podemos llamar error como tal pero gastronómicamente técnicamente hay muchos errores en este plato el primero que vemos es el el empleo del arroz como una guarnición el arroz en México se utiliza prácticamente como guarnición en todos lados si tenemos platos principales con arroz pero son muy pocos y son en zonas como muy específicas pero para culturas como como la japonesa como la italiana como la española donde el arroz es uno de sus principales elementos para ellos es impensable que el arroz sea una mera guarnición si para ellos el arroz si está en un plato es porque es el elemento principal el protagonista entonces aquí ya tenemos ese error que poco a poco vamos a ir viendo cómo se desaparece el arroz a pesar de que para nosotros es muy bueno a mí me gustan mucho las gorditas de arroz con mole por ejemplo pero aquí está funcionando como una guarnición que pues como les mencionaba es ese error principal tenemos una sobrecarga de carbohidratos en esa cantidad de arroz que tenemos en el plato y entendiendo porque todos nosotros entendemos que ese plato se va a consumir con tortilla ¿verdad? entonces al tener tortillas de maíz que para ese plato fácilmente son cinco o seis tortillas que se va a comer una persona con ese plato y todavía el arroz entonces nutricionalmente tenemos esa sobrecarga de carbohidratos de este tipo de cereales que pues va a ser un error perdón creo que se silenció otra vez pero ya este va a ser como les decía un aporte calórico bastante bastante este grande y el otro error es el empleo del pollo a pesar de que el pollo pudiera parecer la cosa más normal como por ejemplo ahorita vi por aquí en un comentario que es que el mole siempre va con arroz rojo sí es es lo normal y es de lo que hablábamos en la en la cultura mexicana tradicional el mole siempre lleva arroz pero estamos hablando de por qué es un error gastronómicamente entonces a nivel digamos ya muy profesional esos tipos de ese tipo de errores ya no van a a ser permitidos y este ahorita lo vamos a ir viendo conforme vayamos evolucionando en la en la línea temporal de la vanguardia entonces el otro error es el empleo del pollo ¿por qué? porque el pollo aquí no va a saber a nada cuando nosotros le ponemos pollo a un mole es porque queremos alargar simplemente el sabor del mole queremos masticar ese mole pero realmente el pollo no sabe pues el pollo su sabor se va a ocultar totalmente porque el sabor del pollo es mucho mucho más ligero que el sabor del mole entonces aquí nos está sirviendo simplemente para aumentar ese bocado pero es lo más tradicional digamos el uso de guajolotes el uso de pollo es como lo más tradicional en México para el empleo de un mole entonces así es como funciona este tema del montaje tradicional que sea funcional que sea para alimentarse sin pensar en temas de técnicos gastronómicos en temas nutricionales en temas de otro tipo simplemente respetando la cultura y la funcionalidad del comer de eso se va a tratar el montaje tradicional ahora pasamos a la siguiente que es la la primera cocina mediática que empezó a aparecer por allá en los años sesentas más o menos que es cuando se empezó a poner de moda el asunto del chef que salía en la televisión de los libros recetarios que después empezaron a salir las revistas revistas que estaban enfocadas precisamente como una de las más famosas que era cocina fácil precisamente estaban enfocadas en eso en que la cocina fuera fácil en que la persona que se dedicaba a cocinar en su casa pudiera replicar una receta que un chef se la proporcionaba en una revista en un libro o que salía en la tele explicando el paso a paso y entonces la cocina se empieza a volver mediática y empiezan a aparecer estos restaurantes comfort como el caso de Sammour's como el caso de de los VIPs del portón de todo este tipo de restaurantes que bueno muchos de ellos ya existían pero empiezan a promover este tipo de alimentación donde el mismo plato tradicional tenía ciertos elementos que de alguna manera también entre comillas lo hacían ver más presentable verdad que también vamos a mencionar los errores que estamos viendo en estos platos de aquí uno de los elementos más tradicionales que empezaron a hacer con el arroz fue colocarlo en un timbal a qué nos referimos con eso a esas formas que podemos ver en pantalla de que el arroz estuviera así prensado en una forma como de montañita como que para ellos eso estaba bonito entonces en todas las revistas empezó a salir ese timbal de arroz ibas a cualquiera de estos restaurantes y tenían ese timbal de arroz y cuando es un error horrible porque estamos maltratando de una manera muy agresiva el grano del arroz entonces le estamos dando un apelmazado a un arroz que nosotros queríamos suelto si se ve más más limpio más espacio o digamos limpio en el plato pero estamos maltratando el elemento pues que es el arroz por eso es uno de los errores grandes pero que fue muy 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 digamos mediático muy importante para toda la cultura de estos de esos tiempos y todavía al existir este tipo de cocina o de montajes en muchos restaurantes de este tipo todavía por ejemplo yo que doy clases de gastronomía me llegan muchos alumnos a primero haciendo este tipo de montajes todavía ya hasta que empiezan a avanzar pues se dan cuenta de todos los errores que hay uno de esos como les mencionaba es el maltrato del producto en este caso del arroz al ponerlo en un timbal es muy común como se puede observar ahí en el timbal de arroz rojo que tiene unas hojitas por ahí tiene un manojito ahí de perejil es muy muy común en estos platos ponerle una hojita de perejil o un manojito de perejil por ahí cuando nosotros sabemos que el perejil no tiene nada que ver con el plato de mole o sea el perejil y el mole solo que fuera un mole verde a lo mejor tendría ahí un algo que ver pero la gente en este en este tipo de montajes lo hacía por decoración sí entonces empezaron a inculcarle a la gente que la comida se decoraba entonces profesionalmente pues es un error decorar la comida la comida no es para decorarse pero la comida se tiene que ver bonita pero se tiene que ver bonita con elementos que sean parte del plato con elementos que sean comestibles que es lo que hacía el cliente con ese manojito de perejil normalmente lo agarraba y lo tiraba lo agarraba y lo envolvía en una servilleta y lo ponía a un lado lo pasaba a la tacita del café pero ese perejil nunca era consumido entonces eso es lo parte de lo digamos de lo feo que hubo en este en esta época en esta etapa de la vanguardia tenemos elementos también como esos aros de cebolla que vemos ahí en las en las enmoladas que también no tienen una razón de ser si bien la cebolla ahí pudiera ser un elemento digamos bueno un elemento que aporte un sabor interesante si esa fuera la intención del autor es en vez de estar esos aros de cebolla pues estaría la cebolla distribuida a través de toda la de toda la enmolada para que cualquier bocado de enmolada pudiera ir con cebolla y si y si nada más era un aspecto opcional entonces la cebolla podría estar de manera opcional en un recipiente aparte verdad como cuando nos llevan cebollas encurtidas o cebollas caramelizadas que son opcionales para si uno los quiere probar pero estando ahí donde están también lo hacen como a manera de digamos de decoración pero otro aspecto importante que empezaron a hacer en este en este tipo de en esta etapa de la vanguardia es que como empezaron a surgir los los chefs mediáticos los chefs de la tele este empezaron a ser de alguna manera como como estos íconos como estos ídolos como estas este super rock stars entonces una manera de que un restaurante demostraba que tenía un chef en cocina era haciendo cortes digamos perfectos entonces esos aritos pues están ahí precisamente para eso para demostrarle al cliente que su chef sabe cortar cebolla y hacer esa especie de decoración de la época también de alguna manera tenían que subirle el precio porque el plato anterior nos costaba 40 pesos en una fonda digamos por decir algo y este ya nos cuesta 180 190 y por qué si es lo mismo ah pues bueno es que estamos pagando el lugar y la el confort de un de el servicio el estacionamiento y muchas otras cosas pero para no tener que explicarle todo eso a un cliente pues simplemente lo ponían así o sea que se viera un plato más cuidado más trabajado y de esa manera le podían decir al cliente es que este plato cuesta más porque lo hace un chef verdad que ahorita pues ya no tiene sentido pero en aquella época era muy importante pues no este podemos pasar a la que sigue por favor después llegan los conceptos los elementos de las artes visuales que se empiezan a a pues a introducir en la gastronomía dos de los más importantes uno es la parte de la deconstrucción si la deconstrucción a qué se refiere a qué bueno en las artes visuales una deconstrucción es digamos ese sentido reversivo de la construcción o sea cuando construimos algo agarramos elementos los unimos los juntamos hasta construir digamos algo ¿no? un objeto en este caso podría ser un platillo entonces si habláramos de destrucción pues sería romperlo y ya ¿no? pero cuando hablamos de deconstrucción sería ese proceso a la inversa el proceso de construir pero al revés entonces en las artes visuales se utilizaba mucho y lo aplicaron en la cocina que en el caso por ejemplo del mole sería separar el arroz separar el pollo separar el mole el ajonjolí y así ¿no? pero algunos restaurantes empezaron a hacer eso pero a los clientes les parecía malo les parecía ridículo ¿por qué? porque llegaban por ejemplo a comerse un pozole y les daban un plato con el líquido un plato con los granos otro plato con la carne otro plato con lechuga otro plato con orégano y ellos lo tenían que juntar en la mesa entonces decían bueno si estoy viniendo a un restaurante es para que para pagarle a alguien para que me haga eso no para que me mande las cosas y hacerlas yo ¿verdad? entonces ese tema de la deconstrucción empezó a fracasar de esa manera aunque hemos visto actualmente que hay muchos restaurantes que a un parecer profesional se nos hace feo pero mucha gente lo consume como los que venden esos kits para hacerte tu propia hamburguesa en casa que ya viene la carne viene el pan y viene todo por separado y ya se junta entonces es consumido por personas que de repente no han aprendido a cocinar y que tienen esa necesidad de consumir algo pero bueno siempre en la mayoría de los casos es mucho mejor comprar el producto ya hecho entonces por eso el tema de la deconstrucción no funcionó pero se aplicó el tema de la reconstrucción que ese sí pegó muchísimo y que todavía hoy hay muchos lugares que lo hacen ¿qué es la reconstrucción? es agarrar estos elementos y volverlos a hacer pero de una manera distinta es decir en el caso del primer ejemplo tenemos ahí la presencia de un un panecito que sabe a pollo luego tenemos un mousse de arroz y luego tenemos un gel de mole y al final tenemos una espuma de leche entonces cuando nosotros probamos ese bocadillo que está ahí nos va a saber a mole ¿verdad? nos va a saber a mole con pollo y arroz pero visualmente no es eso y además ya no tenemos las mismas texturas ahora es un gel sobre un panecito entonces eso pegó muchísimo porque a la gente le gustaba probar tener experiencias nuevas buscar cosas diferentes y aquí las estaba encontrando ¿sí? entonces también el ejemplo que tenemos en la segunda imagen que es un mole negro que está muy clásico con su pieza de proteína y que todo lo que está alrededor son los elementos que conforman digamos el mole pero de manera separada de manera deconstruida entonces este tipo de conceptos empezaron a pegar muchísimo más o menos por ahí del 85 para acá pero tuvieron su fuerza a principios de los 2000 y todavía hay quien hace de construcción o reconstrucción pasamos al que sigue por favor y otro de los elementos importantísimos de las artes visuales que se introdujo en la cocina y que llegó para quedarse porque ese sí no se ha ido es el minimalismo ¿sí? el minimalismo es algo que nos ha resultado muy muy este agradable al momento de la concepción del plato ¿por qué? pues porque nos da una sensación de limpieza de elegancia de perfección de pulcritud de refinamiento este de profesionalismo de la persona que lo está haciendo ¿sí? pero también hay muchos errores al momento de la concepción del mismo concepto en muchos casos se piensa que el minimalismo es simplemente agarrar el plato y hacerlo más chiquito pero eso no es un minimalismo eso sería una reducción ¿verdad? cuando hablamos de minimalismo nos referimos a tomar los elementos de un de un este concepto en este caso de un platillo retirar los que no son necesarios y los que sí son absolutamente necesarios para que sea esencial presentarlos ¿verdad? si habláramos por ejemplo de un edificio digamos una casa si si dijéramos una casa en modo minimalista sería hacerla chiquita o sea como hacer una maqueta de una casa pues no eso no sería minimalismo arquitectónico ¿verdad? eso nomás sería reducirlo a una escala si habláramos de que de tomar los elementos de hacerle una deconstrucción a la casa y tomar uno de los elementos y presentarlo por ejemplo que nosotros presentáramos un ladrillo y dijéramos esta es la casa pero minimalista también estaríamos en un error ¿por qué? porque pierde su esencia y la esencia de la casa es que pueda ser habitada ¿verdad? entonces ese ladrillo no puede ser habitado por lo tanto no estamos hablando ni de deconstrucción ni de reducción sino de la esencia pura entonces la casa en un estado minimalista pues sería por ejemplo que tuviera que nomás tuviera una puerta y ya que estuviera todos los muros planos y blancos que fuera lo más sencillo posible ¿no? que fuera un solo cuarto ¿no? grandote o una cosa así entonces esos serían conceptos minimalistas en el caso de lo que estamos hablando ahorita que es el mole con pollo y el arroz pues se eliminan los elementos que nos están sobrando como ya habíamos mencionado era el arroz porque era un error y era el pollo porque era un error entonces un plato minimalista de esto sería presentar el puro mole que es lo que estamos viendo ahí en pantalla en pantalla lo que vemos es un mole añejo abajo y un mole nuevo arriba y es todo este mole no sé si ya lo conozcan pero es el mole madre del restaurante Puyol este mole actualmente es el plato como más importante de la gastronomía mexicana digamos fine dining de restaurante no tradicional sino de restaurante es el plato más complejo que se ha desarrollado en México por un restaurante que se dedique a las vanguardias culinarias que es Puyol y este y es uno de los más digamos reconocidos o sea viene turismo de todo el mundo a probar el mole el mole madre y se sirve así simplemente las dos cucharadas de mole y este una tortilla para probar entonces eso es un verdadero minimalismo el minimalismo llegó y como les digo se quedó entonces actualmente se busca mucho mucho la parte minimalista es decir poner elementos que 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 no sirven para nada que no aportan nada ya no se usa entonces el caso de la hojita de perejil de los aritos de cebolla de todas esas cosas pues ya no van si entonces pasamos ahí al al que sigue después llega sumado a la reconstrucción de construcción y al minimalismo llega la cocina tecno emocional que como ya habíamos dicho cuando nosotros hacíamos una reconstrucción buscábamos que el cliente tuviera el mismo sabor pero con una diferente experiencia con una diferente textura el ejemplo que teníamos anteriormente eran los el gelecito de de mole y el y la espuma del mousse de arroz y el pan de pollo entonces los grandes restauranteros principalmente de España empezaron a desarrollar este tipo de cocina que le llamaron tecno emocional ¿por qué? porque se utilizaba tecnología para crear emociones entonces empezaron a recurrir a elementos principalmente de la farmacéutica y de la de la alimentación industrial como es el caso por ejemplo de de las salsas embotelladas de los de los refrescos de los productos enlatados todos estos aditivos que se utilizan en la industria alimenticia y en la farmacéutica empezaron a utilizarse para los restaurantes para crear experiencias nuevas y crearon este tipo de cosas como lo que vemos en pantalla platos muy chiquitos esto que estamos viendo ahí es una cuchara o sea tiene mucho zoom el plato pero es una cucharita o sea es un platillo que se va en un solo bocado y que el chiste es que sepa a mole y entonces se empezaron a crear experiencias nuevas utilizando estos este tipo de aditivos si por ejemplo maltodextrina para convertir las grasas en polvo trasglutaminasa para unir dos o más carnes empezaron a utilizar proteínas como la albúmina como la lecitina de soya para crear espumas empezaron a utilizar alginato de sodio cloruro de calcio gluconolactato varios aditivos que se utilizaban para generar texturas nuevas entonces los restaurantes que se dedicaban a esto pues tenían menús de 30 40 tiempos pero todos eran así de un bocadito y fue cuando se volvió digamos se crearon los primeros grandes rockstars así a nivel mediático porque estamos hablando ya aquí del 2005 más o menos 2005 para acá este tipo de cocina se empezó a desarrollar a finales de los 80 en España pero donde ya tuvo su auge mundial fue más o menos a partir del 2005 y ya los chefs eran grandes rockstars ya rebasaban la guía Michelin por ejemplo ya necesitaban otro tipo de guías y fue cuando surgió la guía San Pellegrino entonces empezaron a haber más propuestas pero enfocadas en esto cuál fue el problema de la cocina tecnoemocional que utilizaba tantos aditivos y en muchos casos era de manera tan irresponsable que llegaron a intoxicar a muchísima gente entonces los grandes restaurantes españoles de aquel entonces como el Bully como el Celler de Can Roca como Mugaritz que se dedicaban a esta cocina tenían grandes laboratorios tenían ingenieros y químicos y biólogos y personas especializadas para poder desarrollar estos platillos pero lo que ellos no previeron fue que los estudiantes de cocina los restaurantes más chicos en otras partes del mundo iban a intentar copiar su cocina después empezaron a vender en todos lados estos aditivos y al tener gente que quiere copiar y los aditivos en el mercado pues empezaron a hacerlo en todos lados y fue cuando hubo este problema pues porque ya lo hacían restaurantes que no tenían a ningún especialista y pues provocaron muchas intoxicaciones entonces empezó a perder poco a poco peso y empezó a desaparecer actualmente no se usa para nada pero hay algunos elementos de la cocina tecnoemocional que todavía se aplican aunque ya no como tal pasamos a la que sigue por favor a partir de aquí la gente iba a los restaurantes a buscar no no el platillo ni la cocina ni nada sino que iban a buscar al chef entonces el chef se empezó a convertir pues en en la en la pieza base de la venta para que tuviera turismo el restaurante el chef tenía que ser popular y famoso el chef empezó a demostrar entonces su técnica y sus conocimientos a partir de sus platillos y surgió esta vanguardia que vemos aquí que conocemos como cocina barroca que son cocinas exageradas si por ejemplo en la primera tenemos un mole rosa tenemos ahí un rollito de 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 alguna proteína que estuvo cocinada en sus vid en una temperatura este baja durante mucho tiempo tenemos flores tenemos crocantes tenemos brotes hay dos salsas hay un gel entonces hay muchísimos elementos cuando uno lo probaba pues era un un desastre de cosas o sea eran muchísimos elementos pero te dabas cuenta de que el cocinero era muy bueno porque sabía hacer todo eso entonces ese era como el chiste en esa en esa época en la segunda imagen tenemos un plato más digamos menos cuidado pero igual con un montón de elementos que es el mole negro su cárnico tenemos un crocante de plátano otro de maíz unas croquetitas brotes otros otra salsa ahí de de betabel tenemos flores tenemos un montón de elementos entonces cuando uno lo probaba pues decía es que el chef sabe mucho porque mira todo lo que hace verdad y se pagaba mucho por esos platos porque tenían mucho tiempo de desarrollo se necesitaban 15 o 20 personas para hacer un platillo de esos en cocina entonces eran platos muy complejos y así en muchas culturas que no tienen una cocina tradicional muy fuerte se quedaron en este en este este periodo de la vanguardia porque a partir de aquí empezó a cambiar hacia el rumbo de la cocina tradicional pero esta fue como la época dorada digamos de los chefs rockstars a partir de aquí empieza a surgir el pueblo si pasamos a la que sigue viene la oleada hipster por ahí de mediados del 2000 este que es cuando empieza a surgir esta nueva oleada de los hippies de nuevo milenio digamos que se les conoció así como hipster que es cuando se empezaba a cuidar ya el ambiente cuando se empezaba a ver que existía mucha contaminación en los restaurantes mucho desperdicio que los que vendían alimentos no se preocupaban por 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 pensar en el productor este le compraban a grandes industrias este de alimentos y no y no pensaban en el productor que no se consumía el producto orgánico que se consumían productos fuera de de espacio y de de temporada por ejemplo aquí en en México es muy común en los restaurantes genéricos que haya salmón verdad pero sin sin embargo en México no el salmón no existe entonces ese tipo de elementos se fueron eliminando poco a poco de los restaurantes más importantes o sea los restaurantes como de más digamos más comprometidos como más de más primer mundo en México empezaron a eliminar esos esos productos como el salmón porque pues no se producen aquí y empezaron a pensar en quién es el productor de lo que de lo que estoy consumiendo empezaba a haber restaurantes con sus huertos en el restaurante restaurantes que tenían ya contacto directo con los ganaderos con los productores con todo esto entonces ya empezaba a haber este cambio y ese cambio poco a poco fue llevando a la cocina tradicional ¿por qué? porque si estamos limitando al restaurante a la cocina local pues obviamente la cocina más fuerte va a ser la tradicional si el restaurante su mercado su público le está diciendo que se fije que sea orgánico que se fije quién produce que se fije dónde se produce entonces el restaurante va a tener que centrarse obviamente en la cocina tradicional y eso no solamente en México sino que esta fue una oleada mundial entonces todos los países se tenían que empezar a centrar en la cocina de sus propios de sus propios pueblos en su propia identidad ¿sí? pasamos allá aquí tenemos un resumen de las etapas que hemos visto hasta ahorita que bueno fue la tradicional después pasamos a lo que se vendía en Sanborns y eso que empezaba a salir en la tele en los programas de la mañana como hoy como venga la alegría y todos esos después pasamos a la parte de las artes que involucra mucho la deconstructuración y el minimalismo eso nos lleva a la cocina tecno emocional o cocina molecular después tenemos la cocina barroca que tiene muchos elementos y este llegamos a la etapa hipster que es donde el restaurantero ya empieza a pensar en su cocina tradicional entonces ahora teníamos todos estos elementos lo primero es que tenemos que saber tenemos que estar conscientes de que sea cual sea el tipo de restaurante el tipo de cocina que se venda si es de la fotografía 1 de la 2 de la 5 de la 6 sea cual sea la rama del restaurante tanto el chef como los cocineros siempre comen de la 1 o sea y eso es bien importante saberlo ¿por qué? porque por ejemplo los chefs de la cocina tecno emocional nunca se comían eso ellos ¿verdad? ellos comían de lo 1 entonces si siempre vamos a regresar a lo 1 si lo 1 es la mejor aunque tenga muchos errores técnicos es lo más saludable es lo menos pretencioso lo más barato por así llamarlo entonces pues siempre se va a volver a eso ahora el problema que había era si esos restaurantes que ya vendían sus menús en 4 mil pesos por 5 tiempos ¿cómo iban a regresar a vender el plato número 1 que costaba 40 pesos ¿cómo lo iban a dar ahora en 4 mil? entonces pues empezaron a tomar estos elementos de una manera exagerada y eso es lo que se toma actualmente si pasamos a la siguiente por favor que es saber que el producto sea local pasamos a la siguiente diapositiva que el producto sea local aquí tenemos un plato muy muy típico digamos por de la vanguardia actual que es volver a los orígenes volver a la cocina tradicional pero tomando lo mejor de cada una de las demás etapas ¿sí? o sea tomando la parte de saber quién es el productor de yo producir lo que más pueda de que mis productos no tengan ni hormonas ni transgénicos ni nada de eso este fomentar el valor de la cultura de un pueblo indicarle al cliente que lo que se está consumiendo de lo que está comiendo es importante ¿sí? en este caso decirles que aquí hay el sabor de dos moles tenemos hoja santa tenemos maíz y eso viene de tal pueblo ¿no? desde tal la hoja santa es de la producción del señor tal de pueblo tal este y además están comiendo sobre una loza que fue de un de un artesano de Capula por ejemplo este lo que la mesa donde están comiendo es también de otro artesano de tal lado lo que estamos escuchando es música de tal lugar y así todos los elementos están muy cuidados de manera que se respete la la tradición la cultura este el la herencia la herencia cultural obviamente la mayoría de los restauranteros lo hacen por un modo comercial o sea no lo hicieron con la con el afán del rescate cultural o de la protección del del patrimonio sino lo hacen para vender pues pero eso nos lleva también o sea como consecuencia nuestra cultura se mantiene un poquito más este se expone hay más productores este involucrados hay personas que empiezan a tener este trabajo directo en vez de venderle este a Walmart o a otros lugares este pues venden directamente al restaurante y el restaurante los los promociona y entre muchas otras cosas entonces esta es como la tendencia actual la tendencia actual la vanguardia actual se basa en la tradición en la identidad del pueblo pero con todos los elementos juntos es decir que todos los elementos se puedan transmitir a partir de cada bocado en México nos dio la la oportunidad la gran oportunidad de cuando la vanguardia empezó con la oleada hipster y después terminó en esto que estamos actualmente de que como nuestra cocina tradicional es tan fuerte y tan grande pues tener un lugar en en los puestos importantes de la restaurantería mundial que el cocinero mexicano se ha buscado en el mundo porque sabemos hacer estas cosas que los restaurantes mexicanos sean foco de atención para el turismo gastronómico ese tipo de cosas digo nos ayudó mucho a la empresa restaurantera de repente lo del consumidor pues si lo ve difícil por ejemplo saber que el restaurante más importante de México por ejemplo Puyol tiene precios de seis mil pesos es el menú y cuando llegas tu primer tiempo es una flor de calabaza cruda rellena de frijol que tú sabes que al restaurante le costó menos de dos pesos entonces pues como que uno como consumidor local dices ¿por qué? ¿por qué voy a pagar eso? pero hay que estar en el entendido de que ese tipo de restaurantes no están diseñados para turismo local están diseñados para extranjeros que vengan y que si pagan eso porque nunca han probado en su vida una flor de calabaza y nunca han probado un frijol así entonces para ellos sí es una experiencia importante y conocen que México es mucho más que nachos y chili beans y todo eso que pensaban que era la cocina mexicana no sé si ustedes no sé qué edad tengan la verdad quien esté escuchando pero por allá del 2005 2004 se hizo muy viral entre comillas porque no había tantos medios pero se conoció mucho un programa que existía en Inglaterra de automóviles que se llamaba Top Gear ahí uno de los presentadores estaba burlándose de que en México se estaba produciendo un automóvil y decía que si iba a tener forma de taco y después alguien dijo que la cocina mexicana era la peor del mundo porque parecía vómito con queso entonces uno como mexicano pues dices o sea se nota que estas personas no tienen ni idea de qué hablan pues porque vómito con queso o sea no tiene nada que ver con la cocina de México pero si tiene que ver con lo que venden en Estados Unidos las cadenas como Paco Bell y como todo eso que se ven así pero realmente eso no es cocina mexicana y que lo diga uno inglés que pues la cocina inglesa siempre ha sido de las más pobres entonces se nota el tipo de digamos de ignorancia que existía todavía a principios de este milenio pues y ahora ya no es así ahora culturas alimenticias como la mexicana como la peruana como la china que estaban muy desconocidas pues se han vuelto las más importantes del mundo entonces actualmente en muchas listas la cocina mexicana aparece en el número uno como la mejor cocina del mundo cuando nosotros tomamos así a nivel mediático la figura de un chef para nosotros siempre era el señor de gorro blanco este pulcro con su filipina blanca que es el típico chef francés ¿por qué? pues porque el francés fue el que hizo empezó la profesionalización de la cocina los más mediáticos eran los franceses entonces siempre se tomaba la cocina francesa como la más importante a partir de los ochentas los españoles le dejaron en claro a los franceses que su cocina era mucho mejor entonces de los ochentas para acá la cocina española siempre tenía el número uno pero a partir de estos de que la vanguardia se vuelve tradicional los mexicanos los peruanos y los chinos siempre están arriba entonces eso es algo que nos ha dado las puertas a grandes cosas a poder vender y a todo esto yo actualmente fuera de la escuela estoy en la escuela en la UBAC pero fuera de eso me dedico a dar clases talleres conferencias de asado pero de cocina mexicana en el tema de asado entonces pues es algo que nos buscan mucho en otros países porque pues precisamente no sabían que la cocina mexicana tenía tantas cosas hasta ahora que lo están conociendo por eso podemos pasar a la siguiente aquí tenemos algunos ejemplos de los tacos que actualmente podemos ver en algunos restaurantes tenemos de la vanguardia que mencionábamos como barroca de la que mencionábamos como tecnoemocional pero ya sin uso de aditivos y lo que mencionábamos actualmente o sea tenemos elementos como geles tenemos elementos como crocantes y tenemos tacos mucho más sencillos como el que tenemos sobre un plato blanco que es simplemente un taquito de hoja santa es un minimalismo puro y este y todos estos tipos de elementos son los que se venden actualmente en la vanguardia culinaria hablando de tacos les puse el ejemplo de los tacos porque pues es algo que todos conocemos y que tenemos de una manera muy cotidiana tenemos ya también por ejemplo tacos dulces que luego en la cocina tradicional es muy poco común en algunos pueblos si he probado tacos de requesón dulce y cosas así pero digamos no es tan común y ya empieza a producir pues este tipo de cosas que son más parecidos a una crepa pero que pues de alguna manera forman parte de los tacos si se fijan aquí algo que tenemos muy presente en la mayoría de estas fotografías es el uso de las hierbas de los elementos como de algún lugar pero ya no lo estamos utilizando como aquella hoja de perejil que iba arriba de un timbal de arroz que el cliente iba a tirar aquí lo que tenemos se entiende que es para comer si se fijan en el plato este donde se ve el taco de la tortilla oscura donde se ve el rabanito ahí estas hojas que tenemos ahí son muchas entonces cuando el cliente ve que son muchas sabe que no son para tirarse sabe que no son decoración sabe que es para consumir entonces se lo se lo come adentro del taco y eso es lo importante poner solamente cosas que vayan en el con el sabor que vayan con los aromas del taco o del plato que estén haciendo y que respeten la tradición y además las podemos usar como como decoración entre comillas pues porque no va a ser meramente decoración pasamos ahí al que sigue ok entonces la tradición siempre va a ser el camino como mencionábamos la vanguardia siempre va a llegar a la tradición de regreso y una de las cosas importantes que ya habíamos mencionado es eso que come el chef todos los chefs comen cocina tradicional en todos los países es decir no se comen esas cosas que ven ahí que les están sirviendo se comen la tradición y si vamos por ejemplo a un puesto de tacos si vamos a un local de carnitas a un puesto de birria a un mercado a una cocina tradicional vamos a ver que el él o la cocinera que estén encargados y los que trabajan ahí comen eso si comen lo de ahí pero entonces porque en un restaurante de fine dining en un restaurante de tres treas michelin en un restaurante top de San Pellegrino porque no comen lo que cocinan pues ahí es donde uno le hace pensar pues qué está pasando sin embargo a partir de la oleada hipster pues ya ahora sí los restauranteros comen lo que cocinan en algunos casos ¿por qué? en algunos casos porque bueno es muy caro entonces pues no en todos los casos les van a dar al personal la comida que es para el cliente precisamente por por el tema del dinero pero si se lo comerían pues el chef se comería eso si se lo regalan y en casos de cocina tecnoemocional de cocina barroca pues no jamás entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta y por qué siempre la tradición va a ser la mejor vanguardia y la vuelta siempre mencionamos aquí la tendencia que nunca se va pues sí porque siempre va a estar en todos lados y por eso es nuestra arma más fuerte y ahora que el mundo nos está viendo como mexicanos pues tenemos esa opción tan importante tan fuerte de poder transmitir nuestra cocina nuestra cultura a través del restaurante y y que se venda pues que la gente lo busque además como está está formado como mencionamos aquí por la necesidad de un pueblo pues tenemos muchas cosas atrás o sea tanto lo que ya mencionábamos el apoyo a los productores el desarrollo cultural de un pueblo a partir de una de una alimentación entonces eso es importante de repente puede sonar muy exagerado decir que bueno yo voy a apoyar a la a la a la superación de mi pueblo vendiendo comida tradicional tal vez podría ser podría parecer hasta loco pues pero no ¿por qué? porque es un paso o sea y si mucha gente hace esos pasos pues bueno todos juntos avanzamos entonces a eso es lo que nos referimos con que la tradición es el camino de siempre y eso es lo que está actualmente pasamos a la otra y aquí es importante mencionar el punto correcto de difusión ¿sí? cuando nosotros vamos a difundir un elemento un concepto este en un restaurante en una exposición en un lo que sea tenemos que tomar en cuenta cuál cuál es el punto correcto en muchos casos siempre se van al origen pero muchas veces el origen no es lo mejor como el caso de los tamales el tamal es un es un elemento que existe en México desde hace muchísimos años y si nosotros nos vamos al origen del tamal los tamales los primeros tamales eran horribles ¿por qué? porque si no tenemos un batido de grasa porque en México no había grasa este la masa no puede ser esponjosa entonces tenemos esta masa de maíz más seca quebradiza como un polvorón y además pues no tenemos puercos ni vacas ni pollos entonces está rellena de pescado o de frijoles o de una salsa ¿sí? y al añadir la parte de la manteca a un tamal ya nos da un o sea lo sube como mil niveles pues entonces un tamal ahora con manteca pues sube muchísimo sus cualidades digamos ¿no? por lo tanto el punto correcto de difusión pues podría ser después del mestizaje con los europeos sin embargo en muchas clases que he tomado en algunas comunidades tanto purépechas como de otras culturas de otras partes del país me ha tocado ver que hacen los tamales obviamente sin manteca para para tener esa digamos mantenerse en el estado puro de como era originalmente y queda una cosa buenísima entonces por eso hay que evaluar cuál es el punto correcto si el punto correcto es el origen o no entonces en qué momento entonces qué le pasó y todo eso he probado corundas sin manteca que realmente son muy buenas pero para mi juicio personal me gusta más con la añadidura de una manteca batida entonces el punto correcto que yo diría o que yo utilizaría para mi exposición sería una corunda ya con manteca o sea una corunda después del mestizaje europeo y tampoco pueden ser de los últimos tiempos porque tenemos el ejemplo ahí en la foto de Taco Bell o sea Taco Bell es una empresa que se hizo muy muy viral una empresa que tiene muchísimas sucursales y que vende tacos haciéndose pasar por cocina mexicana cuando lo que está el producto que tienen no tiene nada que ver con México en ninguna parte de México se vende eso y realmente ni nos gusta pues entonces si el punto de difusión es ese pues eso nos está perjudicando más como cultura que lo que nos podía llegar a beneficiar y eso fue lo que pasó antes de la oleada hipster que la gente pensaba que esos tacos eran lo que nosotros comíamos aquí que pensaba que comíamos nachos y burritos y pues no no es no es una realidad entonces la cocina como vemos es muy celosa la cocina tradicional se responde así sola pero al momento de difusión al momento de difundir pues siempre tenemos que tomar en cuenta todos los los posibles elementos para saber cuál es la que podamos difundir entonces resumiendo la la identidad culinaria son aquellos elementos de nuestra cultura alimenticia que nos hacen sentirnos parte de ese pueblo en este caso parte de México esa esa identidad culinaria nosotros la podemos utilizar para vender la podemos utilizar para transformar para rescatar para preservar nuestra cultura tiene muchas muchas funciones desde un modo muy digamos este muy buscando el dinero y muy hablando ya de 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 ventas de mercado de mercadológico y todo esto lo podemos usar así de una manera fría fría no este capitalista pero también lo podemos utilizar de una manera digamos más etnológica más de rescate es decir la manera los restauranteros podemos utilizar esto de muchas maneras pero siempre tener en conciencia que la responsabilidad que tenemos al hacerlo las posibilidades que tenemos y obviamente en qué en qué situación estamos actualmente como lo acabamos de ver la vanguardia restaurantera de todo el mundo nos está apoyando ¿por qué? porque está está los ojos puestos en las cocinas tradicionales entonces es el momento para difundir todo esto todavía no se le ve fina a esa parte quién sabe si si existe algún desarrollo mediático que pudiera ponerle cambiar la vanguardia hacia otro rumbo hay cosas como la cocina esa cocina tosca golosa que se empieza a ver en redes sociales me imagino que lo han visto que hay hamburguesas bañadas en queso y que de repente tienen platillos que los bañan así de una manera muy tosca muy golosa y que visualmente es muy atractivo y se antoja y hay miles de calorías ahí este ese tipo de cocina es muy mediática entonces pues bueno pudiera ser por ahí que la que el el giro mundial se pasara eso pero no lo creo porque ese tipo de cocina es como más informal y la cocina actual pues busca el profesionalismo ¿no? entonces pero bueno así como llegó esa tendencia que no nos esperábamos que era lo que se conoce como food porn pues pueden llegar otras ¿no? que de repente le quiten el puesto a la cocina tradicional que se está viendo ahorita pero bueno mientras estemos ahí hay que aprovecharlo para cuidar nuestra cultura para fomentar más y pues para vender más entonces este si gustan poner ahí la última diapositiva para que tengan los datos si alguien está interesado en estudiar con nosotros vemos mucho más a fondo todo este tema de la de las vanguardias de los patrimonios y además de otros temas más ¿no? como es el asado la repostería este internacional el tema de la panadería con masas madres la cocina alternativa hablando de que libre de gluten de que utilizando productos veganos entonces este se ven mucho mucho de eso además de de obviamente pues la mitad de la carrera se trata de dirección es decir de actividades gerenciales directivas para poder emprender o para poder dirigir establecimientos de alimentos y bebidas es un posgrado está abierto a cualquier es una maestría pues dura un año y medio nada más está abierta para cualquier licenciatura o ingeniería simplemente que se tenga el derecho la intención de este emprender o de dirigir un establecimiento de este tipo y obviamente para los egresados de gastronomía de turismo de nutrición de las materias afines alimentos pues que quieran desarrollarse técnicamente también entonces este pasamos por ahí a preguntas y comentarios y gracias vamos a proyectar su reconocimiento para posteriormente pasar al tema de las preguntas agradecemos su participación felicitamos y reconocemos a nuestro ponente por su valiosa colaboración en edición número 23 de semana de cultura laboral a nombre de los organizadores gobierno municipal universidad don vasco y canacintra uruapan gracias